A mí me gusta saber cosas que yo no sé, investigar sobre el sistema solar, sobre los cohetes y todo lo que uno no ha visto. Cosas que en matemáticas yo no he aprendido y investigar cosas nuevas, con nuevas cosas. La Alianza es una iniciativa del sector privado de Antioquia y el sector público municipal que busca fortalecer la eficiencia y calidad de la educación a través de un modelo integral e innovador, desarrollando competencias humanas y capacidades institucionales para hacer de la escuela un espacio de más oportunidades. Nuestro modelo trabaja en los tres niveles de servicio educativo, aula, institucional y contexto. En el aula Aprender Jugando, la innovación en el aprendizaje es el motor que impulsa la transformación y el crecimiento de nuestros niños y jóvenes en seres humanos capaces y felices. Bueno, entonces luego de que volamos el cohete, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos sobre el cohete? Que el cohete funciona con combustible y necesita las alas para volar. Muy bien, ¿qué más aprendimos? Aprendimos que el cohete también vuela con agua. ¿Qué más? Que nosotros hicimos el paracaídas, que cuando tuvimos que llegar el carro para poder volar el cohete. Muy bien, ¿y el cohete vuela con mucho o con agua? Con las dos, ¿pero cómo vuela más alto? Con mucha. ¿Qué pasó con Alianza? Entonces llegó Alianza y nos metió este cuento con las capacitaciones, nos motivaron a que el estudiante no solo aprende con teoría, sino que viene y aprende en el ejercicio, en el qué hacer, va dinamizando su aprendizaje. Entonces él hace, aprende, construye y de esa manera interioriza mejor su aprendizaje. Lo hace contextualizado en el medio en el que vive y con los recursos que tiene. Una de las mayores fortalezas que hemos tenido a través de esta alianza educativa está en esa mejoría que se viene dando en las áreas básicas del conocimiento para todos los estudiantes que han participado de la alianza e incluso para aquellos que no han podido participar y que solamente han tenido como ese reflejo a través de sus profesores. Otro de los logros importantes es ese trabajo donde el docente identifica que existen otras formas de enseñar, que existen formas de compartir con sus estudiantes y de alguna manera vincularlos a ese conocimiento. Lo que más se ha visto reflejado en el cuerpo docente del municipio es esas ganas de multiplicar lo que se viene aprendiendo a través de la alianza. Ese gusto por explicarle a sus otros compañeros que aún no están dentro del programa pero que se han visto irradiados por todo este conocimiento. La matemática ha sido el dolor de cabeza de toda la vida de todos los estudiantes porque nos enseñaron que la matemática era perezosa, era aburridora, era cátedra, era texto, era lápiz, era borrador. Nosotros nos damos cuenta cómo el niño aprende jugando. De hecho, esta actividad que nosotros hicimos aquí en la escuela, Danilo, que nos acompaña por parte de Alianza en el área de matemáticas, en la descomposición de los números, él nos enseñó unas especies de loterías en las que nosotros íbamos mirando con los muchachos cómo hacíamos. Han fortalecido todos los procesos del área de matemáticas, principalmente en todo lo que tiene que ver con los pensamientos matemáticos, la interdisciplinaridad de la misma asignatura como tal, porque no se enfatiza en un solo pensamiento, sino en todos. Da gusto ver los niños cómo esperan la actividad de Alianza. Con alegría, con disposición y con muchas ganas de aprender. Entonces los estudiantes, ¡ay no, profe! Hagamos lo mismo que Danilo nos enseñó. Con ellos nos sentamos en las cartulinas, aquí ven ustedes, cortamos así en forma rústica cada uno su tarjeta, la escritura la hicimos, hicimos todas las fichitas para que cada uno fuera leyendo también aquí lo que íbamos sacando en las tarjetitas. Entonces, toda esa parte ellos la desarrollan y ese es el juego de ellos ya en el descanso. Pero como todo no es descomposición de números, nos ideamos otra estrategia. También diseñamos unas tablas en las que tienen multiplicación o que tienen división. Es que el aprender a ser es muy importante, pero el aprender a ser en la realidad y para la vida es todavía mucho más importante, porque ese es el aprendizaje que realmente queda. En lo institucional, los docentes son el centro de la relación pedagógica. Nos enfocamos para que desarrollen sus competencias del ser y del hacer para el desarrollo de su rol y su proyecto de vida. Ha sido bastante significativa la experiencia. Con los diferentes ejercicios y actividades que hemos tenido, he aprendido a autorreconocerme, a autovalorarme, a superar mis dificultades. Y a la medida de que me conozco y de que soy un ser más humano, he sido también más consciente de las dificultades, de los aciertos y desaciertos de mis estudiantes. Y a la medida de que van pasando las experiencias, también voy aprendiendo montones, montones con mis niños. Una apuesta que construimos desde la ejecución del programa Ser Más Maestro. Alianza es precisamente como su nombre lo indica, para todos nosotros ha sido esa alianza que nos está tratando de garantizar como la calidad que todos en el proceso educativo andamos buscando. Es como hacer amigos, hermanos, en una labor en la que nos compete a todos trabajar unidos para sacar ese proceso de la educación adelante. Lo que más me ha importado de los talleres ha sido que mis niños están felices. Si todos apuntáramos al objetivo común de la felicidad de los niños, con seguridad que la educación tendría más ritmo. Trabajamos para que los niños y las niñas, los jóvenes, maestros, cuenten con estrategias de mayor impacto que les permitan desde ya demostrar mejores capacidades y así asegurarse un mejor futuro. En la gestión del contexto, apoyamos la transferencia de buenas prácticas y el fortalecimiento de la política pública a través del modelo Alianza. El aporte del programa ha sido muy grande y ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de ese plan de desarrollo para nosotros, el tema de la educación, que lo dice también el eslogan, estar su educado, pues es muy importante. Y al tener un programa como este aquí, hemos podido entonces mejorar esa calidad de la educación que era uno de las apuestas, uno de los programas que nosotros en el plan de desarrollo habíamos planteado. Ha sido un gran acompañamiento y ha sido una forma de nosotros poder materializar lo que queríamos hacer cuando llegamos a la alcaldía, cuando postulamos nuestro nombre y dijimos de que íbamos a mejorar en el tema de educación. Hay una apuesta en la administración municipal de Támesis, en cabeza del doctor Juan Martín Vázquez, hincapié de que la educación sea un motor de transformación. La propuesta que hace Alianza Suroeste con su metodología para los centros educativos rurales fortalece ese ideal y esa propuesta. Y es una invitación al cambio, es una invitación que los maestros permitan entenderse que solo se requiere algo para generar nuevas propuestas educativas y es el decidir cambiar. Y Alianza con su trabajo, que es de gran reconocimiento en el municipio de Támesis, ha posibilitado demostrarle a los maestros que bajo otras propuestas es posible oxigenar los modelos pedagógicos, es posible oxigenar nuevas metodologías, es posible oxigenar nuevas propuestas pedagógicas, es posible salirnos de mentalidades y de modelos pedagógicos muy arcaicos y muy estácticos para la época. Nos han invitado a entender que el cambio es necesario. Nosotros creemos que el trabajo constante y dedicado siempre trae buenos frutos. Contemplamos la transferencia y la apropiación del modelo Alianza como la mejor manera para que este perdure en el tiempo. La Alianza es un esfuerzo de muchos para mejorar las condiciones de todos. Los invitamos a que crean como nosotros en que la educación es el cambio. Que se enseña con pasión, se aprende con asombro, que hacer las cosas de maneras diferentes siempre nos llevará lejos. ¡Bienvenidos! ¡Nosotros somos Alianza! ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!